¿Cómo encontramos mejores definiciones para el federalismo? ¿Qué tenemos que hacer con la Constitución para adaptarla? ¿Y qué tendría que hacerse desde las regiones para que el gobierno que está más cerca de los problemas de la gente sea el gobierno responsable de resolverlos? Senador Ricardo Monreal, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias. Primero, quiero felicitar el esfuerzo de estos foros. Hace unas semanas me reuní con Juan Francisco Illy y otros siete dueños, directores de medios de comunicación en provincia. Hoy surgió esta idea de cambiar la concepción histórica de discutir siempre al federalismo en el centro. Pareciera ser una paradoja, pero es cierto. Los grandes debates en las últimas décadas sobre federalismo se dan en el centro del país. Y es la primera ocasión que salimos a provincia, salimos a la periferia y desde la periferia impulsamos este sentido y impulsamos este foro o estos foros sobre federalismo. Y quiero felicitar a Juan Francisco Illy, que es, siendo francos, el autor, el líder de todo este proyecto, junto con los dueños, directores, como es el caso del informador de Carlos, que ahora es el anfitrión y que nos ha invitado a desarrollar este evento. Nos acompaña el senador Oscar Ramírez. ¿Por qué? Eduardo está aquí porque es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que finalmente ahí estará orientada la reforma que planteemos. Está la senadora Toña Cárdenas, que es de Jalisco, y está Alejandro Peña, que fue senador de Lista Nacional. Pero vayamos al fondo. Desde hace 2.500 años, en Grecia ya se presentaban las primeras figuras federalistas, desde el antiguo Atenas y Esparta, empezaba hace 2.500 años en Grecia, a hablarse sobre este tipo de alianzas, pactos de regiones, provincias, aldeas, sobre una posibilidad de construir este tipo de pactos. proviene de latín, el federalismo. Y en México, a partir de la Constitución de Cádiz, con las diputaciones provinciales, empieza a generarse todo el ambiente federalista provocado por la Constitución de Filadelfia de 1789. la Constitución de las 13 colonias de Estados Unidos, que fue su primer constitución federativa, y que tuvo una enorme influencia en México, cuando las 13 colonias se constituyeron en una confederación, Massachusetts, Plymouth, Nueva York, Las Carolinas y California, posteriormente, pero todas las 13 colonias que constituyen los Estados Unidos de Norteamérica y la primera constitución influyó de manera notable en nuestro país. Hacia los años 1812, 1814, empezaron a constituirse las primeras diputadas y diputados, más bien diputados provinciales, porque era imposible que una mujer pudiera representar una legislatura o una diputación. En 1814, con los sentimientos de la Nación, de Morelos, empiezan los primeros escarceos sobre cómo construir un país y los principales problemas y discusiones era el problema de soberanía nacional. Quiero comentar, y por eso Carlos Álvarez del Castillo tuvo tino, junto con todo el grupo de editorialistas y dueños de medios en provincia, tuvieron el tino de seleccionar a Jalisco, porque Jalisco es uno de los estados históricamente más federalistas, históricamente es de los que empujaron con mayor fuerza al federalismo mexicano. Tienen extraordinarios personajes en la vida pública del país y Jalisco, la diputación de Jalisco fue de las primeras diputaciones que se pronunció por la República Federal y Popular y por el federalismo. Aquí hay, en la universidad, por cierto, grandes historiadores, grandes personajes en la vida pública y académica que contribuyeron a la fortaleza del federalismo en el pasado. Después, en 1824, la primera constitución federativa es donde se le da nacimiento al federalismo mexicano. Es la primera constitución que reconoce al estado federal, a la voluntad de los estados, de las entidades federativas, para constituir la federación, para constituir la República Federal y Popular que conocemos como Estados Unidos Mexicanos. Esto fue en el 24, 1824. Luego, aún había una lucha cerrada muy fuerte entre liberales y conservadores. Los liberales, por cierto, encabezados por un extraordinario jalisciense, Valentín Gómez Farías, que posteriormente, Valentín Gómez Farías fue vicegobernador con García Salinas en Zacatecas, que era considerado Tatapachito uno de los principales gobernadores que influyó hacia 1835, 1830 y tantos, de manera notable en el federalismo de aquella época. Sin embargo, los liberales pierden la pelea, pierden la pelea. Y los liberales son derrotados en 1836. Y en 1836, por vez primera en la República, se establece la constitución de las siete leyes, la que conocemos como la única constitución centralista que ha existido en el país, provocada y empujada muy fuerte por un extraordinario intelectual de derecha, pero extraordinario, que yo incluso lo leo con pasión, Lucas Alamán, que Lucas Alamán había sido diputado en las Cortes de Cádiz y que era un profundo conservador, pero de una intelectualidad superior. Me parece que es de los conservadores que eran ilustres, que eran ilustrados y que eran conservadores que defendían su posición y él fue uno de los que influyó demasiado en las siete leyes donde se establece por primera vez el supremo poder conservador. La única ocasión que se establece una institución por encima de los tres poderes que conocemos, ejecutivo, legislativo y judicial, se establece el supremo poder conservador que sólo era responsable y rendía cuentas ante Dios, no tenía rendición cuentas en ninguna parte de ningún poder de la nación. Luego vienen las bases constitucionales del 47, al final triunfa de nuevo con Comonfort, la Constitución Liberal de 1857, que a partir de ahí ya la Constitución ha tenido el mismo sentido liberal, con Cresencio Rejón, Mariano Otero, todos aquellos grandes hombres que tuvieron una enorme influencia en la construcción del federalismo mexicano. ¿Qué está pasando ahora? Y decía el rector, hace unos momentos cuando inaugurábamos, decía él, yo no entiendo por qué hay diputados, senadores plurinominales, y yo le puedo decir, yo tampoco. A pesar de que he sido tres veces senador, nosotros en la oposición nos opusimos a que se desnaturalizara el Senado de la República. El Senado de la República representa a los estados, no representa a la población. Por eso era una representación paritaria, dos por estado, electos por mayoría. Si la elección del 18 hubiese sido sólo con dos senadores de mayoría, ahorita serían aproximadamente en la composición, dos por estado serían 58 de morena, cuatro o cinco del PAN, seis del PAN, y creo que cero del PRI. Es decir, la lista nacional y la representación proporcional en el Senado desnaturaliza su esencia. El verdadero pacto federal lo representan las provincias, los estados, y los representantes de las provincias y los estados son precisamente los senadores de la República. Son los que representan el pacto. Los senadores en teoría constitucional no representan a la población. La población es representada por los diputados federales. Por eso es que depende de la población el número de distritos. Ellos sí representan a la población. Por eso, si Jalisco tiene no sé cuántos diputados federales, ocho, diez distritos, veinte distritos, es por la población. Colima, a pesar de que es un estado, tiene sólo dos diputados federales, porque representan popularmente a la población. Entonces, sí hay una gran discusión en este foro que iniciamos, que tenemos pocos minutos para expresarnos, porque así fue concebido el diseño. Sí tenemos que generar grandes discusiones, porque yo sí creo que vivimos un estado federal sui generis. Es más, yo diría es una especie de federalismo centralista. Entonces, no se puede, a pesar de que es una contradicción y es una paradoja, porque el federalismo implica libertad, autonomía, distribución de competencias y sin embargo, vivimos un centralismo profundo en materia de seguridad pública, en materia de finanzas, en materia de impuestos, en competencias. El artículo que más se ha modificado en la historia de la Constitución reciente es el artículo 73 constitucional. Y el artículo 73 habla de las facultades del poder legislativo del Congreso. Ese es el artículo que más se ha modificado en la historia reciente de la Constitución. ¿Y saben cuál es lo que se ha modificado más? Perder los estados, las provincias, los municipios, perder facultades para entregárselas al centro, a la federación. Hay una definición en la Constitución que es residual. Es decir, dicen, todo lo que no corresponde al Estado en sus facultades le queda atribuido a la federación. Y todo, todo el ámbito es de la federación. La ley de coordinación fiscal es una ley centralista. La ley de seguridad pública anterior es una ley centralista. la Guardia Nacional, no, esa sí es ley federalista, porque reconoce, si no, no hubieran votado los diputados. Los diputados y los senadores lo primero que exigieron es darle facultades a municipios y a estados para poder diseñar instrumentos de seguridad pública en coordinación con la Guardia Nacional. Si no, no hubiera pasado. Era una de las exigencias principales. Por eso es que si el tema se antoja profundo, no es fácil, pero yo diría que estamos en el momento clave de la transición política de un régimen que yo sí creo que va a cambiar. Yo luché con el presidente actual, con Andrés Manuel López Obrador, 21 años, en las buenas y en las malas, aunque eran malas, malas, pero veníamos a Jalisco, sé que aquí hay diputados y gente que participó, veníamos a Jalisco con Cecilia y no juntábamos a nadie. Yo venía en el 6 y le decía oye, junta la gente, vamos haciendo un mitin, no, nadie salía, nadie. Es más, pasábamos por las calles y con el presidente ahora Andrés Manuel López Obrador, íbamos a mítines, cuando salíamos echaban agua bendita en los mítines, se vayan estos demonios. Luego una señora en Zapopan me dijo, no, es que ustedes son comunistas, no, somos políticos normales, no, 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 mi abuela me decía que ustedes los comunistas se comen a los niños, entonces váyanse de aquí. Y así luchábamos, por eso yo sí creo que este foro este foro y los otros foros que vamos a desarrollar sí van a contribuir a fortalecer al federalismo. Es más, sé que no está el gobernador, pero los gobernadores, creo que estaba enfermo, es un buen amigo, pero los gobernadores deberían ser los más interesados, los presidentes municipales deberían estar aquí para decir sí, es cierto, tenemos esta dificultad, ¿por qué no metes al foro esto, esto, esto? Porque la idea fundamental es que al final de los foros podamos redactar un documento que presentemos al Senado de la República y al Congreso y modificar el régimen centralista que nos han heredado. y yo estoy seguro que el presidente de la República podrá asumir una posición de mayor contundencia federalista. Yo soy federalista por esencia, doy clases en la UNAM y doy clases de, precisamente, doy poder legislativo en la maestría en la División de Estudios de Postgrado y soy apasionado del federalismo, soy un apasionado y por eso creo que podemos hacer grandes cosas y yo felicito la iniciativa, de verdad, con sinceridad. Ayer que platicábamos por la noche con los dueños de medios en provincia, vi que hay un compromiso enorme por sacar adelante esto. Ricardo, Rafael, Ernesto, varias gentes están en este grupo y yo creo que vamos a llegar a un feliz término. De mi parte, tienen toda mi convicción, como presidente de la Junta de Conexión Política, toda mi convicción de hacerlos. Siempre fui opositor, coordinaba a cinco senadores o a 20 diputados, que me tocó el honor de coordinar 20 diputados de Movimiento Ciudadano. Luego después me corregí y me fue a Morena, pero no, muy bien, no te creas. Tengo grandes amigos, entre ellos Dante Delgado, que siempre me respetó. Y de aquí había uno, Pepe Valle, y había de verdad diputados de primera, pero éramos 20 en Movimiento Ciudadano, no nos hacían caso y en el Senado éramos cinco. Nos ignoraban, nos pisoteaban, nos ninguneaban. Ahora que somos mayoría, sí vamos a hacer valer nuestra mayoría. Y una de ellas es dar paso al federalismo auténtico, que pueda surgir de estos grandes foros. Así es de que felicidades Juan Francisco y a todos, a todos los que hicieron este esfuerzo. Nosotros simplemente nos sumamos los senadores y en cada evento, si nos permiten, estaremos también pendientes de todo lo que se apruebe en los foros y tratarlo de redactar a manera de iniciativa de ley. A la Universidad de Guadalajara, muchas gracias por su anfitrionía, tengo muy buena opinión de la Universidad. En esta ciudad estudió mi hijo, aquí vive, yo soy simpatizante tapatío porque mi hijo se casó con una tapatía y tiene sus, mis nietos son tapatíos, entonces vengo seguido a Guadalajara porque tengo mucho cariño por esta tierra que somos vecinos de Zacatecas hacia acá, así es de que muchas gracias por la atención, la anfitrionía y me alegra reencontrarme con Tonatiuh que lo conozco hace muchos años y que es buen amigo. Saludos a todos, muchas gracias. Para lanzar tres preguntas en la idea de tener tres rondas de intervención y esto implica intervenciones lo más cortas para que nos ayuden a fijar posición y va la primera pregunta con ánimo provocador, tengo que decirlo. Una duda interrogante que hoy circula en la opinión pública es ¿qué tan federalista o qué tan centralista es la visión del gobierno federal el día de hoy? El tema de la Guardia Nacional ya desató aquí una discusión si es una propuesta federalista o centralista y yo escuchaba al presidente López Obrador hace un par de días decir que a él le parece que en el tema educativo debería federalizarse en el interior de centralizarse la política educativa tal como sucede en la Ciudad de México. Al mismo tiempo se envía una propuesta para mover las secretarías fuera de la ciudad y al mismo tiempo se pronuncia a favor de desarrollar las regiones sobre todo la propuesta del sur sureste hay propuestas que se antojan centralistas hay propuestas que se antojan federalistas y esto quizá nos trae confundidos. Entonces me encantaría escuchar su opinión les encargo minuto minuto y medio por intervención en esta primera ronda y luego nos vamos con un par de preguntas más. Bueno yo creo que todavía no se puede afirmar ningún adelanto yo soy de los que piensa que Andrés Manuel López Obrador como presidente de la república hereda un infierno una descomposición social una inseguridad indetenible una deuda externa impagable y una serie de conflictos impresionantes es decir se sacó la rifa del tigre algunos estados son los que han solicitado recuperar algunas funciones por ejemplo Michoacán dice yo ya no puedo seguir administrando la educación le pido al gobierno federal concentre las facultades y se encargue de la educación en Michoacán algunos otros del sur yo ya no puedo pagar a los doctores del sector salud que me descentralizaste le pido al gobierno federal centralice y pague y se haga cargo de la administración del servicio de salud son solo dos ejemplos no yo creo que el presidente de la república y lo digo con absoluto respeto al poder ejecutivo siendo yo poder legislativo pero no negando que provengo de un movimiento del que él forma parte o del que yo formo parte no yo creo que Andrés Manuel a pesar de estarse enfrentando a un grave problema que le heredaron va a ser uno de los mejores presidentes de la república que haya tenido la historia mexicana reciente y va a ser un presidente federalista pero además está el congreso que como no tenemos mayoría calificada no podemos modificar ninguna regla constitucional si no tenemos el concurso y el respaldo de las otras fuerzas políticas lo que hace inviable es que se retorne a un centralismo porque la constitución tiene que modificarse y para modificar la constitución se requiere una amplia mayoría de las dos terceras partes y no creo que haya condiciones en el país para que el país retorne al centralismo intelectuales como tú Ricardo o académicos como los maestros de la escuela de derecho de la facultad de la universidad de Guadalajara o investigadores o políticos como Tonatiuh no van a permitir que retorne el centralismo al México moderno al contrario yo creo que la tendencia es hacia mejorar las prácticas federalistas y eso es lo que nos tiene aquí reunidos si no tendría ningún sentido que si estamos pensando en que en México va a retornar el centralismo político para qué hacer perder el tiempo a estos jóvenes de el siglo de Torreón del pulso de San Luis del diario de Yucatán del debate de Sinaloa para qué hacer o del universal de la ciudad de México no ellos están tan interesados y tan preocupados que abren sus espacios y decir cómo recuperamos o cómo fortalecemos el federalismo mexicano y por eso mi esposa y yo venimos a participar de este foro porque creemos que México necesita reforzar su federalismo que a pesar de que yo soy de Morena cumplo una responsabilidad como coordinador de la Junta de Conexión Política y no incluye una posición partidista a pesar de que soy miembro de Morena no estaría de acuerdo en medidas centralistas como legislador y no he estado de acuerdo en la historia con medidas centralistas tengo un libro que se llama precisamente Origen y perspectivas del federalismo mexicano que ahí no puedo desdecirme lo publiqué está publicado en Porrúa hace 20 años un libro que escribí que es el libro de texto de Porrúa y que ahí establecía toda esta serie de medidas hace 20 años luchando contra el centralismo pero los gobiernos pasados o sea los últimos tres tomaron medidas centralistas y la respaldó el Congreso ahora nosotros decimos no más centralismo busquemos de qué forma fortalecemos al federalismo mexicano y lo más atinado es cómo lo fortalecemos desde la provincia como decía Samir Amin y Arger y Emanuel en un libro extraordinario que se llama El desarrollo desigual de la periferia al centro eso es lo que estamos haciendo en este ejercicio extraordinario que vuelvo a felicitar a la universidad y a todos los organizadores la última pregunta tiene que ver con algo que brincó varias veces en sus intervenciones y es el federalismo hacendario hay distintos tipos de federalismo el educativo el de salud pero claramente en el tema hacendario nuestro país es un país centralista y el bastión del centralismo en este país sigue estando en manos de la Secretaría de Hacienda mientras en los estados y en los municipios no se cobran recursos que sean suficientes para empoderar a los ámbitos y a los niveles de gobierno Hacienda seguirá teniendo ese control ¿tienen alguna reacción frente a esto? ¿alguna posibilidad en un nuevo federalismo donde Hacienda deje de ser jugar un papel tan central y centralizador de nuestras finanzas públicas? Senador Bueno, yo concluiría diciendo que Jalisco tiene mucho que aportar en efecto Lalo Eduardo le gana mucho su regionalismo y puso como ejemplo a Chiapas hace bien en que fue el único estado que hizo la consulta en el caso de la constitución del 24 pero hubo estados que fueron extraordinarios y que aportaron ideas federalistadas Jalisco fue uno de ellos Jalisco Zacatecas incluso Coahuila Yucatán hubo estados con una capacidad impresionante a través de sus diputaciones provinciales yo de Jalisco debo de admitir estaba yo en la división de estudios de posgrado en la UNAM por los 80's en el doctorado y tuve un maestro espléndido que debe andar por aquí perdido es muy valioso José Barragán Barragán y tuve otro maestro en política extraordinario ya falleció jalisciense José Luis Lamadrid de Sausa extraordinario parlamentario entonces Jalisco tiene una capacidad espléndida yo tengo mucho reconocimiento por maestros de historia de Jalisco que son muy capaces me refiero a esto porque me gustó la última expresión de Tonatio civilizada cuidadosa generosa que eso es lo que tenemos que hacer todos o sea estos foros en efecto son para la búsqueda de ideas intercambio de ideas podríamos no coincidir pero como decía Voltaire puedo no coincidir contigo extraordinario ciclopedista francés pero defendería con mi vida el derecho que lo digas porque ese es tu derecho a decirlo aunque tengamos dificultades que no las tenemos creo que México está inscribiéndose en un momento clave y por eso lo oportuno de estos foros este es el primero de ellos termino felicitando a todos Carlos gracias por la anfitrionía a ti a tu esposa desde ayer que nos han estado acompañando muchas gracias y a todos los que vinieron de otros estados muchas gracias a la universidad al rector que ya se fue ha de haber tenido muchas ocupaciones hoy pero muchas gracias a los alumnos que de la escuela de derecho vinieron sé que vinieron alumnos de la escuela de derecho también a los maestros también a los compañeros estaba el diputado el coordinador estaba varios compañeros que han sido funcionarios o políticos a todos muchas gracias yo me quedo tranquilo hay que aportar más cosas es un buen esfuerzo de diálogo sigue el otro evento ya le robamos 10 minutos al siguiente evento pero muchas gracias a nombre del senado voy a invitar la próxima vez hoy fue lo quiero aclarar realmente no más si vamos a estar Eduardo como presidente de la comisión de puntos constitucionales y yo como presidente de la junta pero yo voy a invitar la próxima ocasión a otros presidentes de otras comisiones para que sea más plural Antonia porque es de aquí se incorporó me hubiera gustado que estuviera Clemente y Verónica que son de aquí también y Alejandro se incorporó y por eso estando aquí los senadores aprovechamos el foro pero vamos a intentar que en las otras mesas en los otros estados creo que vamos a Torreón con el siglo de Torreón o vamos a Sinaloa o vamos a ir a otra parte ¿verdad? vamos ya estaremos ahí para convocar una mesa más plural por lo que decía Donatio que estén todas las ideas que estén todos los partidos que estén todos los que puedan opinar para lograr un buen consenso en el país enhorabuena a todos muchas gracias agradecemos muchísimo a los señores legisladores muchas gracias y en efecto nos tomamos cinco minutos la ley Gracias.